Hola a todos, hoy tenemos una nueva sección aquí en el canal Vamos a hacer reviews de los productos más chulos que tiene Toto Y hoy hablaremos de las almohadas de viaje Empezamos por la mía Yo cuando viajo muchas horas, en el tren, coche, avión, necesito ir cómoda Así que siempre la llevo conmigo Y lo mejor de todo es que cuando llego al destino, al hotel Puedo cambiar esta almohada a una almohada normal ¿No te lo crees? Ahora te enseño porque es una cosa más chula A ver, a ver, a ver Y aquí tienes una almohada normal donde puedo dormir muy cómoda por la noche Y no es solo esto, es muy chula y muy colorín Vale, vale, la almohada de cosas mola mucho Pero amantes de la música, ¿qué me decís si os digo que Toto tiene una almohada Donde puedes descansar y escuchar música sin molestar a nadie Y sin tener que llevar auriculares y nada puestos en la cabeza? Así es Coges tu teléfono, abres el lateral de la almohada Sacas el cable Y lo enchufas Y a descansar con una bonita melodía Vale, vale, la tuya también mola ¿Y tú qué prefieres? ¿Una almohada con la música? ¿O una almohada convertible en almohada normal? Déjanos en comentarios lo que prefieres Y la próxima vez volvemos con una nueva review de un producto Toto Adiós Adiós